Prepárense para empezar una nueva etapa con tres casas en este desafío 20 años. Tres equipos siguen en la competencia. Vamos a empezar a reorganizar los equipos. Tres capitanas tendrán el poder de energía. Capitanas, los equipos han quedado conformados. ¿Escogerán la mejor estrategia? ¿Se llevarán a los más fuertes? ¿O preferirán la amistad por encima de todo? Un desafío 20 años esta noche a las 8. En el capítulo 21 del desafío 2024 ocurrió el esperado desafío de capitanas, donde los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega se enfrentaron para poder conseguir la victoria. La prueba fue particularmente fuerte, ya que tenía aspectos de coordinación, equilibrio y fuerza al pasar velozmente por varios obstáculos, cargando las cajas y las piedras de la prueba. Es importante destacar que la capitana del equipo Omega, Gaspar, comenzó cinco minutos después debido a una penalidad. No obstante, durante la prueba, logró empatar con sus oponentes e incluso superarlos. Sin embargo, Karen fue la primera en llegar, destacando entre las cuatro como la más fuerte y decidida. Aunque la líder del equipo Gamma estaba en segundo lugar, al final no pudo superar uno de los obstáculos, mientras cargaba una caja, por lo que en medio de su impotencia derramó algunas lágrimas, hasta que quedó en el último lugar. Finalmente, Gamma fue el equipo que quedó en el último lugar y desapareció, teniendo que bajar la bandera, su capitana, Anamar. Así que los miembros de Gamma, se distribuirán en diferentes equipos. Cabe resaltar que Karen, al ser la primera en llegar al final de la prueba, tiene la oportunidad de escoger de primero, los miembros de su equipo. Un hombre y una mujer, luego lo hará Gaspar y por último Darling. Así que al parecer habrá considerables cambios en los equipos. Por un lado vemos a Luisa llorar, probablemente, porque se le llevan a Marlon. En este punto, las capitanas escogerán a sus compañeros con cabeza fría, sin pensar en la amistad, ya que lo más importante es formar un equipo bien fuerte. Según algunos spoilers, así quedarían conformados los nuevos equipos. Alphas, Dixon, Santi, Caroline, Karen, Francisco, Juan y Joifer. Beta, Darling, Luisa, Anamar, Mappi, Hércules, Arandu, Kevin y Marlon. Omega, Gaspar, Alejo, Kratos, Campanita, Renzo, Glock, Lina y Natalia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustarían estos equipos? Gracias por ver la noticia. Suscríbete y dale like.